¿Es el que abre? ¿Dónde están? ¿Le hubieran pedido agua a un vecino? ¡Ve a agarrar agua! ¡Les les digo que vayan a agarrar soda! ¡Ve a agarrar soda! ¿Y este hoyo? Es para poner como un tinaco ¡Órale! Será como un deste de... ¿Para el drenaje? ¿Y el que le ha hecho desde el otro video? Yo digo que no, la verdad no se No paredes que estaban todos gris Sí, estaba... Era por cemento ¿Qué es aquí el baño? Es el baño ¿Es otro baño? ¿Será que otro baño? ¿Será que otro baño? O mira aquí para otro baño Su recámara con su baño Y una recámara ¡Oh! ¿Quedó bien? Sálganse para afuera a tomar soda ustedes Se van a ahogar aquí adentro niña ¡Ve a pedirle a... ¡Ve a pedirle soda ya a tu tía! ¡Reta! ¡Reta! Anthusia ¡Las Saludas! ¿Les traigo un vaso de soda?